Cristo de las Noas, con una altura de 22 metros, es el tercer Cristo más grande de Latinoamérica. Está situado en medio de un complejo turístico religioso. Desde ahí, disfruta una gran vista de la ciudad de Torreón y de cómo luce iluminada en su totalidad. Un lugar mágico. Visita el Cristo de las Noas. Visita Torreón.